Dicen que todo llega, y realmente todo llega. Tardo o temprano todo llega. Y bueno, aquí tenemos el vídeo de 50 cosas sobre mí. Bueno, este vídeo dije que lo iba a hacer, bueno, lo empecé a planear hace casi dos años, o dará dos años ya. Y bastante fail, la verdad. Me esperé a que tuviese un micro mejor o un ordenador mejor para que se escuchara mejor el audio. Pero no se ha dado el caso y lo quiero hacer ya. Y sacármelo de encima porque es que me voy cada día a dormir y digo 50 cosas sobre mí. No, tampoco eso, pero lo quiero hacer y punto. Y bueno, saqué footage, bueno, saqué algún clip guapo en una pública con un suscriptor. Y bueno, tengo un vídeo de 12 minutos, así que voy a aprovechar y pim pam, tomo las casitos. Aquí va, ¿vale? Bueno, lo que digo, es un vídeo de fondo de KingFuerte2, es una killstreak. Y es un vídeo básicamente para hablar de mi vida, algunas cosas serán interesantes, otras serán cualquier chorrada que se me ocurra. Y bueno, ya tengo aquí el esquemita, tengo aquí mi colacao y vamos a por ello, ¿no? Venga, vamos allá. Me llamo Carlos Martínez, nací el 8 de mayo de 1998. Vivo en España, Barcelona. Sí, Cataluña. Tengo desde pequeño, bueno, desde que nací, el síndrome de Ehlers-Danlos. Estará aquí escrito en la pantalla y sí, pa. Bueno, tengo ese síndrome, pero es el grado menor, o sea, es el mínimo. Y bueno, es curioso. Si queréis saber lo que es, pues lo buscáis por Google. Os puedo adelantar que es flexibilidad en la piel y en todos los tejidos, pero bueno. Vamos tirando. Soy una persona que no le gustan las atracciones, ni la feria, ni los cacharros de estos, nada, me tiran, nada. Mi color favorito es el verde y el naranja, pero los colores chillones, los alegres, no los pochos asquerosos, tristes. Mi comida favorita son los macarrones, espagueti, bueno, la pasta en general, pero boloñesa con tomate, carne, eso está guau, madre mía. Bueno, no me considero buen estudiante, pero hasta ahora, hasta ahora que acabo de entrar a la universidad, este año, he ido aprobando todo lo que viene siendo la vida, o sea, con más dificultades o menos, bueno. He ido aprobando sin hacer gran cosa en esta vida. Me considero una persona muy desorganizada y muy despistada, en serio, soy un caos, soy un caos, pero bueno, estamos luchando contra ello, ¿no? Soy una persona realmente muy tímida, muy reservada y muy introvertida, o sea, me cuesta hacer unos amigos, relacionarme así socialmente con mucha gente, no sé, soy bastante cortaete. Me encanta la bici, es uno de mis hobbies más sanos, bueno, es mi hobby central básicamente, o sea, realmente cuando tengo tiempo y me siento con fuerzas, me pego unas bicis a la bici, sobre todo con amigos, es bastante guay. Este verano no podía hacerlo porque está trabajando, pero es algo muy guay, muy divertido, la verdad, y productivo, es bien, es beneficioso. Otro de los hobbies que me gusta, una parte del gaming, es cine, películas, pero no pelis en plan, soy un cinéfilo, no, no, me gustan algunas pelis, me gustan, dependiendo de qué tipo, pues me encantan y me gusta ir a verlas. Es caro cine, eso es lo malo, pero bueno, también me gusta leer, no suelo leer mucho porque tampoco tengo mucho tiempo, gran tiempo, pero me gusta leer también. Y me gustan las manualidades, ahora tampoco tengo nada de tiempo de manualidades, pero siempre me han gustado, sobre todo de más pequeño, pero aún me siguen gustando. Bueno, mi categoría de música favorita diría que sería la electrónica y más concretamente el house. Creo en Dios, soy evangélico y asisto a una iglesia y eso es todo. Abrazo un peluche por la noche, desde que tengo memoria e incluso antes, o sea, cuando era bebé, mis abuelos me compraron un osito de peluche, muy raro, por cierto, pero siempre era abrazado y bueno, no es que no pueda dormir sin él, sino que por costumbre ya abrazado. Ahora ya empiezo a abrazar cosas más grandes porque es un osito pequeño, sabes, sí, me entendéis, sí, venga. Me considero una persona muy vaga, muy perezosa, sí, soy bastante... sí. Otra, te estoy diciendo todo el rato cosas malas, me considero una persona muy, pero que muy, 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 muy paciente, o sea, para que me saques de quicio tienes que ser, vamos, soy una de esas personas amante de la lluvia, de la tormenta, de los truenos, de los días así. Me da igual que sea fuera, dentro, que yo esté fuera o dentro, o sea, me gusta mucho. No tomo alcohol, bueno, en las bodas, en alguna boda, en algún cumpleaños, pero no suelo tomar alcohol, no me gusta, o sea, ni cerveza, ni cava, ni champán, ni cosas así, ni vodka. Bueno, el vodka está bueno, pero no, no me gusta mucho el alcohol, o sea, soy raro, ¿vale? O sea, soy bastante raro en cuanto, en el ámbito de la comida y puedo decir que no me gustan ni las pastas, en plan bollería, ni las chuches. El chocolate me gusta, pero pastas y chuches, no me gustan los refrescos, tío, no me gusta la Coca-Cola, no me gusta la Fanta, no me gusta el acuario, esas cosas con gas. Cero. De pequeño era súper, súper fan de los dinosaurios, ahora también me gustan mucho, pero es que de pequeño era algo exagerado, me sabían todos los nombres. Era bastante freaky. Me siguen gustando, pero no sé, esa atracción sigo teniéndola, pero no tanto, obviamente, soy un adulto y ya. Nada, me gustan los airshots, por ejemplo. Me encanta Star Wars, me encanta Star Wars. Soy, no soy un freaky, pero me encanta el universo, o sea, no me sé cada minuto de la película, pero me gusta, me gusta mucho, la verdad. Guau, guau, esta es muy interesante. Bueno, de pequeño a mí, siempre me ha gustado leer, ¿vale? Pero de pequeño me encantaban los cómics de Mortal Kombat y Fire Emblem. Bueno, me siguen encantando, pero igual, tampoco tengo mucho tiempo y que pereza, ¿sabes? Guau, en serio, me pasaba horas riéndome con los cómics. En serio, son muy buenos, muy recomendables. Soy una persona de complexión delgada. Como un montón, en verdad, pero soy delgado. Me encanta Lego, me encanta Lego. Ya sea los juguetes, sobre todo de películas, ya sea los juguetes, los videojuegos, todo, las pelis también. Es que, en serio, me encanta. Es más, mi infancia es mucho Lego y mucho Playmobil, pero Lego me gusta más. En serio, me encanta. Sobre todo las cosas relacionadas con películas y tal, son una pasada. De pequeño me encantaba el fútbol, en serio. Por allá del 2009 me compré el FIFA y, madre mía, no cagaba con el fútbol. Ahora me da absolutamente igual. No soy de ningún equipo, bueno, el Barça, pero, ¿sabes? Me importaba más bien tres pepinos. Pero bueno, de pequeño me encantaba y ahora simplemente lo veo como un negocio y lo veo una chorrada. Pero, oye, cada uno a su gusto, ¿no? Siempre me han gustado y me siguen gustando los temas bélicos. El armamento, que si aviones, que si tanques, que si barcos, siempre. No sé, es algo que me gusta mucho y creo que el hecho de que me apasione los shooters viene de ahí. He tenido en toda mi vida algunas mascotas, entre ellas, sobre todo, tortugas. Creo que tuve... ¿Tres? No lo sé, estaría mintiendo, no me acuerdo. No voy a mentir. Conejo, un conejo, se llama Daxter. Y peces. Sí. Soy una persona muy sarcástica, muy vacilón. A veces, no sé, la gente cree que soy tonto o algo, o le caigo mal porque soy tan sarcástico y tan vacilón. Pero en serio, lo hago con buena intención y lo siento, ¿vale? Me gustaría mucho, y también, vuelvo a lo mismo, de pequeño siempre me ha gustado más. Y me gustaría mucho hacer snorkel o inmersión o pesca. Siempre los peces me han apasionado en el mundo submarino. No sé, es muy interesante. No me gusta nada ir a comprar ropa. Es... ¿Lo paso? Bueno, a ver, tampoco lo paso a gozada, pero no me gusta. No me gusta ser, en plan... No sé, lo repudio bastante. Me encantan las bandas sonoras épicas, sobre todo. Bueno, las SAT también, pero... Las bandas sonoras de una buena peli o de un buen juego, ¡guau! Me encantan. A veces tengo una lista en YouTube, de hecho, de esas. Y no sé, son bastante inspiracionales, diría así. No sé si se traduce así, pero están muy guapas. Son muy épicas. Lo que más me da rabia de las personas es la falsedad y el interés. Y el que siempre quieran tener razón y no empatizar con la gente. Es algo que me da mucha rabia. Me encanta el colocado, de hecho, mira. Ojo, un sorbo, ¿escucháis? Aquí está. Lo mejor que ha inventado. Soy una persona que me gusta estar a solas. Soy bastante reflexivo. Me gusta ir a mi rollo. No sé, supongo que será raro, pero así soy yo. Soy una persona muy optimista. Aunque me esté cayendo la del pulpo, siempre intento ver las cosas bien. Y bueno, creo que eso es algo positivo. A veces se puede considerar como insensatez, pero puede ser algo bueno, ¿no? No sé. Tengo bastantes alergias. Es bastante desagradable, en serio. No solo en primavera, sino en todo el año. Es... Me paso el año... Bueno, en verano no, pero que también. Me paso todo el año con la maíz congestionada, con los mocos, con tos. En serio, es lo peor, tío. Ah, bueno, relacionado con las alergias es que me refrio muy fácilmente. Pero bueno, lo tenía apuntado aquí en paréntesis y no lo he visto, pero lo digo ahora. ¡Páscara, me voy! De mayor me gustaría ir, o visitar, o vivir en Estados Unidos, o a Estados Unidos, o Gran Bretaña, o Holanda. Son unos países que me parecen bastante interesantes. Tengo el carnet de conducir. Me lo saqué no hace ni un año. No he conducido mucho, no tengo coche. Podría tener coche, pero no, aún no. Y bueno, no sé si se me da muy bien conducir. Pero tengo el carnet, que eso ya es decir, ¿eh? Me gusta mucho dibujar. Bueno, de toda la vida me ha gustado dibujar, sobre todo de pequeño. Volvemos a lo mismo, el mismo argumento, de pequeño, de pequeño, pero es verdad. No sé, supongo que perduran las cosas de pequeño. Me gusta dibujar y creo que se me da un poco bien. No digo genial, pero se me da un poco bien. Así que es un protip aquí, que se dibujar un poco. Está bien dibujar, es bien, es guay, es entretenido, es... Sí, ya está, deo, venga. Tengo novia. Nunca había tenido una novia, es mi primera novia. Y no hace ni un año. Llevamos ocho meses por estas fechas, ahora mismo que subir el vídeo, supongo. Tengo las manos descomunalmente grandes. O sea, no son normal. No son normal, ¿vale? O sea, esto viene de mi padre, pero son muy grandes. Son muy grandes, no me gustan. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Me manejo con el inglés. No tengo el first, pero creo que me manejo bastante bien. Y todo gracias a internet, la verdad. Toco el teclado alguna vez. O sea, ya no tengo aquí uno. Aquí debajo de la mesa. Que bueno, no lo suelo usar mucho. Ahora que no tengo tiempo, pero no sé, antes... Antes... Me gustaba aprender alguna canción por encima y no sé. Bueno, que sí, que eso. Vale. Soy de esas personas que si le gusta una canción, se la va a poner una y otra vez. Día tras día, día tras día, hasta odiarla. Me da mucha rabia ser así, pero es que soy así. Y cuando me gusta algo, es que... Madre mía, acabo aborreciendo. Pero bueno, sí, así somos los humanos. He estado en quirófano dos veces. Una, cuando era pequeño, que me operaron de carnos. Y una no hace tanto, en julio. Porque me operaron de una clavícula rota, fracturada. Porque me caí en bici. Que ya haré un vídeo de eso, por cierto. Soy zurdo, es decir, escribo con la izquierda. Mi caligrafía será especial, pero mi caligrafía es especialmente mala. O sea, parezco un niño de 5 años intentando escribir. Pero, mira, es un dato curioso. Sudo muchísimo. Me encanta el verano, me encanta la primavera. Son etapas muy bonitas. De sol, de día. Muy bonito todo, muy especial. Pero es que me da un asco sudar tanto. O sea, no puedo controlarlo. Ayuda, o sea, send help. Sudo demasiado, ayuda, en serio. Es bastante desagradable. No quiero sudar tanto, please. No le tengo miedo a nada. Esta es la última, por cierto. No le tengo miedo a nada. No tengo ninguna fobia, ni nada que yo sepa. Y como que me da igual todo, ¿no? O sea, no le tengo miedo a nada. Simplemente, que pase lo que tenga que pasar. Y que sea lo que tenga que ser. Y voto. Y así se tiene que vivir, ¿no? No sé. Y eso es todo. Y bueno, chavales. Ya está, ya está. Ya hemos acabado. Que ya está. Que ya hemos acabado. Os ha parecido guay. No os ha parecido guay. Me da igual. Es mi vídeo. Bueno, eso. Pues ya está. Eso era el vídeo. Espero que os haya gustado. Y que me podáis conocer más. Y nada, os deseo un muy buen curso. Sobre todo a los de aquí de España. Creo que en Latinoamérica vais a otro ritmo. Pero igualmente, felices vacaciones. Feliz curso. Feliz lo que vayáis a hacer con vuestra vida. Que os vaya muy bien. Y nada, ya nos vemos, ¿vale? Un saludo y adiós.